Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en xiaomi mi 11 para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de android y como ves ya estamos en el modo recovery para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio y para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí o reboot y reboot tu system esperamos un poquito y como ves así acabamos de salir del modo recovery muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego chau